Bueno mis amigos, otro de las maravillas de estas tierras hermosas de Colombia. Aquí nos encontramos pintando de las bellezas y color. El viaducto de la novena en Bucaramanga, Santander. Es uno de los puentes más modernos y es el viaducto más alto que tiene este maravilloso país. Es un sitio turístico que funciona desde hace año y medio en la ciudad de Bucaramanga. Anoche nos encontrábamos en el Alto del Santísimo que queda ahí arriba, en Florida Blanca. Florida Blanca, Santander. Y apreciábamos este maravilloso puente de luces y color. Y hoy aquí disfrutando directamente en el puente. Conecta a la ciudad de Bucaramanga en dos de sus zonas más oportunas. Más o menos son dos kilómetros de recorrido. Ahí estamos. Hoy desde el viaducto de la novena en Bucaramanga, Santander. Mañana desde cualquier partido del mundo. Nos vemos. ¡Vamos!